Los miembros de la Comisión de Fiscalización Ecuatoriana fueron recibidos por el presidente de Colombia, Iván Duque. En la cita le entregaron los documentos de la investigación realizada por esta mesa legislativa sobre las relaciones de Alex Saab con actividades ilegales a través del sistema Sucre. Expusieron ante el mandatario los detalles del caso, mientras que el jefe de Estado destacó los presuntos delitos que se desprenderían de esta información. Las relaciones cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso del Ecuador y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal. La comisión identificó que el sistema de compensación Sucre habría sido usado para presuntas actividades de lavado de activos a través de exportaciones ficticias a Venezuela. Fernando Villavicencio acotó. En una gran cruzada en contra de la corrupción continental. Si la delincuencia organizada actúa a nivel continental, a nivel mundial, quienes estamos y luchamos en contra de la corrupción, también debemos hacerlo. Los informes se entregarán también a la Fiscalía colombiana, por lo que el presidente Iván Duque hace un llamado a esa institución en su país. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.